Música Bueno, pues hoy estamos en la Cantina de Sigüenza, hemos venido a celebrar la reconquista de la ciudad después de nueve siglos que ocurrió en aquel momento y pues nos hemos juntado una treintena de campaneros de diferentes zonas, vienen de Zaragoza, vienen de Madrid, como presidente de la Asociación de Campaneros de Madrid soy yo vienen también los campaneros de Zaragoza, como he dicho, vienen de Rioja, vienen de Burgos, de Soria y pues bueno, hemos hecho un pequeño acontecimiento para recordar que mejor que con el sonido de las campanas que son unos elementos litúrgicos muy antiguos que emiten unos sonidos que en aquel momento pues eran muy importantes porque guían a la vida de las personas, a la vida de los pueblos y nos ha parecido una tremenda oportunidad pues para volver a recuperar un campanario como es este, que es el de Sigüenza, que lleva mucho tiempo sin sonar en condiciones no porque no se quiera, sino porque no están todas las campanas electrificadas. Hoy van a volver a sonar de forma manual, esperemos que nos guste a todos y no solamente disfrutemos todos los que hemos venido, sino también el pueblo de Sigüenza. Los toques de campanas manuales están declarados como Patrimonio y Material del UNESCO, una declaración que se hizo en conjunto con toda España y alrededor de toda Europa y bueno, pues hoy vamos a hacer que ese patrimonio, que lo vamos a interpretar con nuestras propias manos, pues vais a poder verlo representado en una ciudad como esta que tiene tantos años de antigüedad. El concierto consiste en hacer sonar las campanas de forma manual e interpretar toques de campanas antiguos de todas las partes de España. El concierto consiste en hacer sonar las campanas antiguos de todas las partes de España. El concierto consiste en hacer sonar las campanas antiguos de todas las partes de España. para tocar, para tocar, para tocar manual. La voy a apretar un botoncito y sonar solas. Solo me queda la rodada, que es la de Santa Librada, que es la única que queda realmente que se puede voltear. y estas me tiraba todos los días, lo que es el coro, un cuarto de hora, todas las campanillas a la vez. Bueno. Y es la primera vez que realmente se han tocado todas las campanas a la vez. No será la última, será por Tolvalle. Muy bien.